¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Muertos de Hambre. Soy Artur y Yueca y hoy tenemos especial de Merry Christmas. Papá, ¿dónde están los juguetes? Papá. Y vamos a estar puros yacicos en el día de hoy. El camino que lleva chorrera. Y puros yacicos así espectaculares de Merry Christmas. Y bueno, vamos a arrancar el programa con algo, porque ya tuvimos un especial la vez pasada con todo el flow panameño y todo cool. Pero, ¿qué pasa al día siguiente después de los Merry Christmas? O sea, que tiene que poco de pavo, poco de amón, tiene ensalada, tiene esto, tiene lo otro. Hoy vamos a ver qué nos inventamos con todo eso. Vamos a hacer un emparedado, el terremoto con derrumbe panameño, sería el nombre más adecuado. Vamos a hacer un emparedado, tenemos por acá pavo, tenemos por acá pernil, tenemos ensalada de papa, tenemos por acá una salsita de cranberry, bien legit, que vamos a también utilizar. Y por supuesto, tenemos rosca. Así que, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer unas croquetas con nuestra ensalada de speria. Y vamos a ponerlo por acá, así. No tiene que estar uniforme ni nada por el estilo. Y esto lo vamos a meter en el freezer, un ratito, para que se enfríe. Por acá vamos a calentar otro pedacito de pavo. Eso. No hay agilérico al pavo aquí ni nada por el estilo, eso sí no, ¿verdad? Está jugoso este pavo, loco. Bueno ya colamos por acá Nuestra ensalada Vamos a pasarla por acá Por un poquitito De maicena Y por acá por huevito Mamá ¿Dónde están los juguetes? Mamá ¿Te acuerdas de esa canción? Amanda No Lo llamé No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde Bueno ya tenemos todo listo Ya por acá nuestra salsa Nuestro pernil Nuestro pavo Por acá nuestras croquetas Por ensalada de feria Acá tenemos una rosca Como podrán ver Esta rosca está cortada De las dos formas universales Con un cuchillo decente Y arrancado Entonces como vamos a hacer dos emparedados Vamos a hacer un emparedado Obviamente con rosca arrancada Así Y la otra decente Así todo fashion Como le gusta Amanda Cortadito Team arrancado Bueno vamos a ponerle esto Al team no arrancar rosca Vamos a poner por acá Un pedecito de De pavo Y acá De pernil Vamos a poner por acá Otra croqueta Y por acá Algo de queso Un poquito más de salsa Y yo le canto al presidente Y yo le canto a papá Dios Y para todo el mundo y mi gente Ay que rico está mamá Y ven para que usted Aquí estamos O sea nada que se ven brutales Estos emparedados Moleta de acá Se agüentan mañito loco Pero esto es un trepa que sube Esto sea después El día siguiente Estamos a 24 O sea después de los mericrismas Que de repente ves que están ahí Los retazos Y esto que el otro Una parada de esto Siempre cae Belleza Vamos a meterle dientes Para ver La croqueta La hace Frank Porque la croqueta como que Agarra el pavo El jamón La envuelve Está delicioso Está sexy La salsa cranberry También la hace Igual aquí Tengo un poquito más Por si la play O sea no tú quieres Siempre de repente Dije Ponle un poquito más ahí Y tú Vale la manera hermano Y si te acabas todo esto A seguir durmiendo Que más nos quedo Vamos al cambio Regresamos con más Te he muerto de hambre papá La 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 Deja En primer En primer TVE For I 2 2